EBTV, a nombre de Tianlong, el mejor restaurante chino de Florida en el 8726 Northwest, 25 calle en Doral. CarMix, en la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de Vía España en Panamá, para un diagnóstico acertado y honesto de tu vehículo. Américacel, con los mejores precios en accesorios para tu teléfono. 4297 del Northwest, 107 Avenida en Doral. Sumicel Outlet, dentro de Don Pan el Doral, con los mejores precios en teléfonos desbloqueados. Potero Dental Centers, ubicado en Coral Gables, Hialeah, West Kendall, Country Walk, Homestead y Weston. Llámanos al 305-258-9838. Pistolín para limpieza total. Pistolín que hace feliz a tu nariz. Italy Blue Auto Sales, para que compres tu carro desde Venezuela y por WhatsApp. Presenta, conversando con Orlando. Conversando con Orlando. Conversando con Orlando. Con ustedes, la leyenda. Orlando Daneta. Gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Qué bueno que están allí. Si somos capaces de entretenerlos durante la próxima hora, nosotros vamos a ser muy, pero muy felices. Hoy ensayé una bajada de escalera real. Es decir, así es como bajaría una escalera un personaje, un mandatario, ¿verdad? O así bajaría usted la escalera si va caminando delante, delante no puede ser, detrás del rey o de la reina. No como el chavacano de Trump que puso aquella cómica en Buckingham. Nada más y nada menos que en Buckingham. No estoy loco, pero es que me acaban de decir una cosa por aquí que no lo puedo creer. Yo, que dicen que tengo como una teta del lado izquierdo. Izquierdo de cámara. Aquí. Me estoy operando despacito. ¿Ya se nota? Bueno. Lo que pasa, me estoy operando y lo que pasa es que todavía no hacen sostener para una sola teta. Entonces estoy... Son todos los aparatos que le ponen a uno aquí para salir en cámara. Este es el aparato que me conecta con esto, con esto quiero decir, con este cable, que llega aquí. Y aquí está el aparato que me conecta con esto, que llega ahí. Pero así es la vida. Lo único que quiero que sepan es que a uno en este momento le echan un vaso de agua y se electrocuta. Eyaculaba a diario en una piscina y embarazó a 27 mujeres. Eso no puede ser. Es una estupidez. Eso no puede ser. El sorprendente suceso... ¡Qué horror! Ha tenido lugar en una pequeña localidad de Pradejón de la Sierra, Murcia, España. Donde un hombre ha sido detenido tras ser el culpable del embarazo involuntario de 27 mujeres. Pues el sujeto fue pillado, eyaculando a diario en la piscina de su pueblo. Desde que comenzó el verano han sido muchas las mujeres residentes de esa localidad que han quedado embarazadas. Algunas incluso sin tener pareja ni haber mantenido relaciones. Y el cura después dice, no, 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 con ese cuento a otro. A mí no me vengan con piletas, ni con piscinas, ni con niños muertos. Están embarazados porque apoyados. Están embarazados porque apoyados. Bueno, de todas maneras estos embarazos hicieron saltar las alarmas de las autoridades. Nos informaron de muchos embarazos indeseados. Y tras investigar un poco, esto lo debo haber dicho, y tras investigar un poco, concluimos que todas las chicas tenían algo común. Eran usuarias de la piscina municipal. Y habían estado durante la fecha probable de gestación. Para agar con el paradero del culpable, las autoridades implementaron un plan. Vigilar de incógnito la actividad de la piscina. Por supuesto que hubieran adherido puro hombre para que no preñaran una mujer policía. Descubrieron el desagradable suceso. Uno de los ballistas, no voy a volver a decir la palabrita porque tacataca, tacataca, quien de front of the shaggy shaggy a diario, se mudeaba a diario dentro de la piscina. Incluso en varias ocasiones, dependiendo del día. Varias ocasiones, mira. Oye, uno de los... Ahora andan todas tras el teléfono del tío. Uno de los socorristas declaró a la policía local que con anterioridad habían visto en alguna ocasión el hombre en la piscina, pero que se trataban de algún tipo de ejercicio de calentamiento. Qué estúpido. Que se estaba calentando la muñeca. Ese señor debe haber comprado un traje de baño nacional porque mira cómo le pica, se rasca, se rasca, se rasca, se rasca. Porque después comenzaba a nadar como si nada hubiera ocurrido. O sea, se ve que él soltaba su espermatozoide y salía con ella. A ver quién me alcanza, a ver quién me alcanza. La piscina fue vaciada, llenada nuevamente para el disfrute de la comunidad de esa localidad de Murcia. Ahora, ¿y el cloro no acaba con eso? Sí, claro. O sea, que no le estaban poniendo cloro a la piscina. Ahí quien tiene que ir preso es el piscinero. El piscinero debería mantener a todas esas mujeres. Ese es el culpable. Claro, porque no echa cloro. Así es. Claro, es cloro, claro. No, súper cloro, cloro. Me acordé de esa cuña, chicos. La mente es una cosa increíble. Intentó hacer más grande su pene. Este es otro. No es que quiso abarcar una piscina olímpica. No, de otro personaje, otra nota, que intentó agrandar su pene con 18 picaduras de una avispa. A veces las obsesiones de los hombres con el tamaño de su asunto dan lugar a desastrosos experimentos, como es el caso de un joven gallego, dice ahí gallego, que intentó. Y el gallego dirá, ese ha de ser de Lepe, hombre. ¿Qué más gallego, ese es de Lepe? Intentó hacer más grande su artefacto con 18 picaduras de avispa y acabó ingresado en el hospital. Al parecer, el joven llevaba años acomplejado por el tamaño de sus genitales. Bueno, sus genitales no son el... Bueno, no llegó a la media española y dudó mucho. Ah, no llego a la media española y dudo mucho que llegue incluso a la japonesa. Así que decidí intentar este truco que leí por internet. Eso lo voy a haber puesto en internet el UTIER porque no sé quién se le ocurre poner eso. Pero como era de esperar, no salió demasiado bien. Explicó en la sala de urgencias del hospital. Su plan consistía en posar una avispa sobre su pene erecto para recibir un picotazo y así aumentar el tamaño de su miembro. ¿Eh? Ya no puedo hablar. Sí, parece un programa de sexo. ¡Qué horror! ¿Qué dirán mis tías? Está claro que consiguió su objetivo. Ingresó con un pene descomunal debido a los 18 picotazos que sufrió. Casi pierde el miembro. Menos mal que pudimos atenderle a tiempo, dijo la enfermera del centro hospitalario. Bueno, ahora, los picotazos de avispa se resuelven igual que las mordeduras de serpientes. Porque cuando alguien lo muerde una serpiente, hay que agarrar y hacer una especie de torniquete antes de que llegue la comunicación al resto del organismo y chupar la herida. chupar la herida y escupir el veneno. El amigo este, lo que no aclara la nota es si fue la misma avispa que lo picó 18 veces o 18 avispas que se pusieron en fila para irlo picando. De cualquier manera, parece todo indicar que fue la misma avispa que estuvo 18 veces posada sobre su aparato picándolo. Tan es así que el muchacho lleva una semana hospitalizado y la avispa no se despega de la ventana. Y el tipo mira para la ventana y en la avispa le hace ojitos. Los invito a descargar la aplicación de EBTB en su teléfono celular para que estén conectados con nuestra programación desde cualquier parte del mundo. Gracias. 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 Gracias.